Cada vez que pienso en ti Pero aquí he venido para confesarte Ya sin más temores yo quiero gritarte Este grande amor, amor, es solo amor Es esto que siento Dime por qué cuando pienso Pienso solo en ti Dime por qué cuando hablo Solo hablo de ti Dime por qué cuando creo Creo solo en ti Grande amor Dime por qué cuando creo Por siempre serás Dime esta vez Que no te voy a perder, amor Dime que no Que no te vas a marchar Yo te diré Tú eres mi único grande amor Ahora todo es primavera Ya no hay noches frías sin pensar en nada Ven que tengo tanto, tanto para darte Por favor, no demores Por favor, no demores Tu amor Es mi guía Y por siempre serás Y por siempre serás Dime por qué cuando pienso Pienso solo en ti Dime por qué cuando amo Te amo Te amo solo a ti Dime por qué cuando vivo Vivo solo en ti Grande amor Dime que estás Que ya por siempre serás Que ya por siempre serás Dime esta vez Que no te voy a perder, amor Dime que no Que no te vas a marchar Ya te diré Tú eres mi único grande amor Tú eres mi único grande amor